en Ococinco se supervisa los trabajos de la en las localidades más lejanas. La actual administración de Ococinco que encabeza el licenciado Jesús Oropesa Nájera trabaja en el desarrollo de las localidades beneficiando a diversas familias durante esta semana el director de obras públicas el arquitecto José Ulises Córdoba Gordillo visitó la región de Nueva Palestina en donde se reunió con pobladores del crucero y supervisó los trabajos de la construcción de 61 letrinas para igual número de familias beneficiadas. Esta obra tiene un 60% de avance y se espera que en próximas fechas inauguren este proyecto. Estamos trabajando de la mano con la sociedad ococinguense tal y como nos lo instruyó el mandatario municipal licenciado Jesús Oropesa Nájera en las localidades gestionamos para lograr el desarrollo señaló el arquitecto José Ulises Córdoba Gordillo director de obras públicas en el municipio de Gordillo Cusíngo.